Todos sabemos que Toyota hace una serie de motores muy confiables, pero sobre todo y alguna de ellas para la actualidad de los más reconocidos es la serie, la tecnología incrustada VVTi. Una tecnología que ha venido famosa desde hace ya varias décadas y que tiene un montón de personas enamoradas perdidamente de esta innovación de la marca. La tecnología VVTi o Vareado Battle Timing with Intelligence de Toyota ha sido un éxito rotundo en la industria automotriz desde su introducción allá por recién en el año 1996. Este innovador ha revolucionado la eficiencia de los motores de Toyota y ha proporcionado beneficios significativos tanto para los conductores como para el medio ambiente en general, cosa muy bien reconocida por los consumidores por la industria. La tecnología VVTi permite un control preciso de las válvulas de admisión y el escape del motor, ajustando su apertura y cierre de manera continua y automática según las condiciones de la conducción y los requerimientos y fuerzas que le ponga sobre todo dentro del pedal el conductor. Esto optimiza la mezcla de aire y combustible, mejorando la eficiencia de la combustión y reduciendo por lo general las emisiones de gases contaminantes de una manera bastante importante. Al adaptarse esta tecnología dinámicamente a las necesidades del motor, se logra un equilibrio constante perfecto entre el rendimiento y el ahorro de combustible y por supuesto también la potencia a la cual le entrega a los motores. El principal éxito de los conocedores acerca de la tecnología VVTi radica en la capacidad de mejorar la potencia y el par motor a bajas revoluciones, lo que se traduce en una respuesta más rápida del motor y una conducción mucho más suave. Además, en regímenes altos, permite una mayor potencia, lo que aumenta el rendimiento y la aceleración del vehículo. La popularidad de la tecnología VVTi ha llevado a Toyota a incorporar en la mayoría de sus modelos esta tecnología, desde vehículos compactos hasta camionetas y SUV de alta gama. Ninguno se salva, todos tienen VVTi hasta la fecha del día de hoy. Esta versatilidad ha permitido una amplia variedad de conducción, que experimentan beneficios de esta tecnología, independientemente del tipo de vehículo que elija. Además de mejorar la eficiencia del motor, la tecnología VVTi ha contribuido grandemente a la durabilidad y la confiabilidad de los vehículos, específicamente del motor de Toyota. Al adaptar automáticamente las válvulas a las diferentes condiciones de conducción, se reduce el desgaste del motor y se prolonga la vida útil de los componentes internos. La tecnología VVTi también ha sido clave para cumplir con las estrictas regulaciones de las emisiones en todo el mundo. Esta es su capacidad para reducir muy significativamente las emisiones de CO2 desde hace ya casi 20 años y otros contaminantes. Esta tecnología también ha contribuido a la sostenibilidad ambiental y al compromiso de Toyota con la movilidad respetuosa con el medio ambiente en el mundo entero también. El éxito de venta de los vehículos de Toyota, equipados específicamente con la tecnología VVTi, ha sido evidente en numerosos mercados internacionales. Los conductores valoran la combinación de un rendimiento excepcional, un ahorro de combustible notable y una conducción suave y placentera. Busado la demanda y la preferencia por los modelos de Toyota en el mercado automotriz no solamente regional asiático, sino también en el mundo entero, incluido países del primer mundo muy exigentes. En resumen, para mi, el éxito de venta de la tecnología VVTi se debe a su capacidad para mejorar la eficiencia del motor. Algunas personas inclusive y expertos han considerado que la tecnología y los motores VVTi son de los más interesantes, más modernos y por supuesto también más durables, resistentes y confiables que el industrio automotriz alguna vez haya visto. Muchos también indican que no es para tanto. Muchas personas dicen que realmente no son tan confiables en comparación a otros vehículos de igual confianza de las marcas japonesas más tradicionales y que no deberíamos ser tanta emoción ni tanto por el estilo. Lo que sí se sabe es que la tecnología VVTi viene desde el año 1996 con mucha experiencia, mucho desarrollo y por supuesto muchas generaciones de la misma tecnología, pero por supuesto siempre mejorando, siempre innovando. Hasta la llegada de la fecha del día de hoy que inclusive ya se llega a avistar su pérdida, ya se llega a avistar su guerra total de esta tecnología para poder Toyota darle paso a otra transición más importante. Esta vendría a ser la de los vehículos eléctricos y los autos 100% limpios. Ya que el ambicioso plan de Toyota para atraer autos a hidrógeno en un futuro muy cercano está fundamentado en su firme compromiso con la movilidad sostenible y la reducción de las emisiones de gases infecto invernadero en el mundo entero. Desde la introducción del primer vehículo de la pila de combustible, el Toyota Mirai, la compañía ha demostrado una visión vanguardista para enfrentar los desafíos del cambio climático y liderar la industria hacia un futuro muchísimo más limpio y eficiente en general. El enfoque de los autos de hidrógeno de Toyota surge como una respuesta a la necesidad de avanzar hacia las tecnologías que superen las limitaciones de los vehículos eléctricos de baterías que en muchos casos son bastante. La gente tiene un montón de miedo de no encontrar dónde recargar las baterías. Además no le gusta quedarse 30 a 45 minutos en una estación de carga para poder seguir manteniendo su viaje. Con un vehículo a hidrógeno podrías cargar tu auto en 2, 1 minuto tal cual como lo haces en una estación de gasolina. Si le echas poca gasolina y te demoras poco tiempo, si llenas el tanque te demorarás unos 10 minutos como máximo y eso que estamos hablando de bastante tiempo. Aunque en los últimos años han sido muy populares los autos eléctricos, se han demostrado ser una opción viable para muchos conductores. Aún la tecnología de autos eléctricos se enfrenta a retos en términos de autonomía y tiempos de carga, cosa que se vería solucionado con la tecnología de hidrógeno que es un vehículo a combustión interna como cualquier otro pero 100% limpio. Lo único que emiten al medio ambiente es agua. Además también los autos de hidrógeno, por lo tanto ofrecen una alternativa muy prometedora. Utilizan celdas de combustible para convertir el hidrógeno en oxígeno y en electricidad generando energía limpia y emitiendo únicamente vapor de agua como producto de esta reacción. En los casos se condensa y simplemente cae agua al suelo. Esto convierte a los vehículos en hidrógeno en cero emisiones y los posiciona como una opción realmente atractiva para alcanzar objetivos de descarbonización del transporte mundial. Pero por supuesto también hay varios aspectos clave. Toyota está comprometida en ampliar su línea de vehículos de pila de combustible de hidrógeno y dejando atrás los autos con tecnologías un poquito más tradicionales como los de gasolina y lamentablemente también dejando de lado el logotipo VVTi. Ya que esto va a ser más accesible por un mayor número de consumidores el tema de los hidrógenos para todo el mundo. Esto incluye no solamente a los vehículos sedán, sino también a las SUV y otros segmentos populares en el mercado, inclusive camiones de carga pesada. Además para respaldar la adopción de vehículos de hidrógeno, Toyota trabaja en conjunto con gobiernos y socios industriales para desarrollar una red enorme de estaciones de hidrógeno a nivel mundial. Esta infraestructura es esencial para asegurar la disponibilidad de combustible y aumentar la confianza del público en esta tecnología emergente. Vito, otro punto importante para desterrar por fin la tecnología VVTi tal legendaria que solamente se limita a los vehículos a gasolina. Además también Toyota invierte significativamente en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de sus celdas de combustible, de hidrógeno y reducir los costos de la producción. Las nuevas búsquedas de nuevas tecnologías y soluciones, además de materiales más eficientes, es clave para hacer que los autos hidrógenos sean más asequibles y competitivos en el mercado. Repito, desplazando nuevamente la tradicional tecnología VVTi de Toyota. Todo esto además también implica la colaboración con alianzas con otras empresas y organismos para acelerar el desarrollo y la adopción de estas tecnologías. Trabajar en equipo y en conjunto con fábricas de automóviles, proveedores de energía y gobiernos para compartir conocimientos y experiencias que impulsan el ecosistema de los autos de hidrógeno va a ser una de las prioridades de Toyota. Si ve ya se está desarrollando un vehículo 100% hidrógeno de Toyota que va a tener un nombre bastante parecido al VVTi, traigo una H de hidrógeno por ahí metida y va a ser una nueva generación del VVTi que utiliza tradicionalmente gasolina. Ahora vamos a ver algo más interesante que traiga hidrógeno consigo. Además también de los automóviles de pasajeros, Toyota busca expandir el uso del hidrógeno en otros sectores, como el transporte de mercancías por barco, por camión, inclusive también en aviones industriales, inclusive además también en temas del espacio exterior. Esto maximiza el potencial de esta tecnología y diversifica su impacto en la sociedad y en el desarrollo de todos nosotros. Repito, Toyota hace alarde de que la mejor tecnología que ha existido en la historia es la VVTi, que más adelante también hace alarde de que la tecnología de hidrógeno que van a tener también va a ser de lo mejor. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Gracias. Gracias.